El día de hoy, como mencioné, tenemos a dos presentadoras. Tenemos a la doctora Daisy Bueno, de Raíces de Bienestar. Ella nos va a estar hablando sobre la salud mental y cómo está afectada por los ingenios forestales, al igual que son las herramientas que uno puede utilizar durante esta temporada. Y tenemos a Fabiola, que es una promotora de salud, que también nos va a estar hablando un poquito más sobre cuáles son los recursos que Raíces de Bienestar ofrece y al igual del trabajo que ella hace. Así es que empecé. Y a Fabiola, les cedo el micrófono. Buenas tardes. Gracias por estar aquí y por acompañarnos esta tarde para platicar sobre la salud emocional y los incendios forestales que están sucediendo con el cambio climático. Antes de empezar, queremos presentarnos las dos, yo y Fabiola. Como dijo Elizabeth, yo trabajo con Raíces de Bienestar, trabajo con la comunidad y también trabajo en la Universidad de Pacífico, trabajando con los estudiantes de la universidad. Y un poquito de mí, yo vengo de Chicago, soy nacida y me creé ya chica con mi familia. Mis sopas son de México a inmigrantes a los Estados Unidos y me mudé a Oregon hace cuatro años para seguir mis estudios como psicóloga y seguir aprendiendo de la doctora Zúñiga, que es la creadora de Raíces de Bienestar, de cómo trabajar con la comunidad, de cómo usar la cultura de verdad como fortaleza para ayudarnos a seguir adelante y enfocarnos en la salud emocional y la salud mental que muchas veces no se habla en nuestra comunidad. Así es que muchísimas gracias por invitarnos y por estar aquí, aprender y escucharnos. Y le voy a ceder el micrófono a Fabiola. Gracias, doctora. Hola, buenas tardes a todas. Creo que aquí estoy viendo algunos nombres y caras de personas conocidas que ya he tenido el gusto de platicar con ustedes de en alguna ocasión compartir algún entrenamiento, alguna capacitación. También me da gusto verlos. Me da gusto estar aquí en este momento con ustedes. Y gracias por la invitación para estar aquí en este día con ustedes. Pues mi nombre es Fabiola. Yo soy promotora de salud. Ya tengo muchos años siendo promotora de salud y recientemente me integré al equipo de Raíces de Bienestar y aprendiendo también al lado de la doctora Zúñiga, de la doctora Daisy aquí presente. Es un gran equipo, la verdad. Y estamos muy agradecidos de la invitación que nos hicieron para estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, para que no alargar tanto, entonces, pues vamos a empezar. Elizabeth ha compartido una pequeña reflexión en su pantalla, pero me gustaría leérsela yo y que nos tomemos unos minutos para profundizar un poco más en estas palabras. Y dice así. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar y quien enseña, aprende a aprender. Gracias. Y espero que esta pequeña reflexión, pues les deje algo en su mente y en su corazón. Y pues sin más de mi parte, pues damos comienzo a lo que es la charla. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, vamos a empezar porque tenemos una hora y a nosotros nos encanta platicar y conocerlos y aprender de uno a otro. Así es que vamos a empezar con la plática sobre el cambio, los cambios climáticos, verdad? Porque en el centro de todo es de lo que vamos a platicar, porque es lo que está causando los cambios grandes que estamos viendo ahorita, que hemos experimentado, hemos experimentado en los últimos años a mucho más, verdad? Y claro que los quiero invitar a preguntar preguntas, hacer comentarios y a convivir con nosotras en en esta en esta charla. Así es que sin sin miedo, sin vergüenza, ahí los invitamos a platicar. Así es que yo sé que en estos tiempos no solamente escuchamos sobre la importancia del impacto del cambio climático. Yo sé que ahora en la mañana estaba viendo las noticias del noticiero y estaban platicando de de todo lo que está sucediendo en Europa ahorita, verdad? Las temperaturas altas y todo. Así es que y más bien en los últimos años hemos escuchado mucho más sobre eso, pero en los últimos dos años yo sé que he estado aquí en Oregon. Hemos pasado por cosas grandes y cosas traumáticas y más bien los que vivimos en el centro y en el sur de Oregon o California y Washington. Y para platicar de qué es el cambio climático, qué significa de eso, verdad? Porque hay tantos términos para hablar de todo, de todo lo que está sucediendo. El cambio climático está asociado con los cambios que a veces vienen a largo plazo, verdad? De las temperaturas altas, por ejemplo, o también los patrones de clima que vemos, ver a los huracanes, las sequías, vemos los inundaciones, todo eso, verdad? Y con todo eso que está sucediendo, verdad? Son cambios grandes, pero también a veces hay cambios naturales que a veces con el ciclo solar pueden causar cambios de temperatura que a veces todos esperamos, pero últimamente se está escuchando más, más y más, verdad? Que están pasando cosas que no se han visto antes, antes de hoy y todo esto ha empezado poco a poco desde el siglo diecinueve. Es que ya tiene tiempo, pero esas son cuando los humanos, nosotros empezamos a cultivar maneras de sobrevivir usando los recursos que tenemos, verdad? Así es que, por ejemplo, principalmente la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, todo eso, verdad? Que usamos para prender los carros, para las baterías, todo lo que usamos en el día de hoy, que es que es común, verdad? Casi todos tenemos celulares, carros, se necesita en esos días. Todas esas cosas que usamos, verdad? A cada día afectan el clima y al planeta y pedimos más recursos y más recursos y entre más personas hay en ese planeta, más usamos, verdad? Y lo que estamos viendo es que todos estos cambios están afectando nuestra salud, verdad? Lo físico, vemos que hay más gente que le da asma, por ejemplo, los pulmones, verdad? La capacidad de cultivar alimentos, verdad? La tierra ya no se da igual que antes porque la usamos y la usamos y no le damos tiempo para recargar, no le damos los nutrientes que necesita, las sequías que siguen causando que no haya suficiente comida. Vemos los precios de la comida, si vamos de la tienda al mandado, ahorita todo está bien caro, verdad? Y eso también tiene que ver con los cambios de clima y el impacto también de la salud mental, verdad? De que más estrés y eso es para todos los humanos. Sentimos el estrés de cuánto cuesta la comida, de qué va a suceder, verdad? Si tenemos hijos y estamos viendo qué está pasando ahorita, verdad? Que está tan caliente aquí que a veces ni la luz se nos va porque no estamos preparados para algo así, verdad? Que puede ser peligroso. Cosas así que a veces son cosas pequeñitas, causan estrés, pero también sabemos que puede suceder cambios grandes. Y pueden, pueden haber desastres naturales, verdad? Que pueden traer con eso mucho estrés y trauma. Así es que queremos hablar un poquito más sobre esos desastres naturales, verdad? Y qué podemos hacer para, para controlar lo que podemos, que es nuestra reacción a estas situaciones, verdad? Porque lo que da miedo es que esto es bien grande, es un tema grandecísimo y a veces pensamos, hoy no tenemos control del clima. Cómo vamos a cambiar eso, verdad? Pero tenemos control de cómo nos preparamos de antemano para poder lidiar con estas situaciones. Gracias, Elisabeth. Pregunta. Sí, Alejandra. Sí, mira, yo tengo una pregunta. Con relación a arte que manejó, este, me da curiosidad, es este, de lo que está diciendo que la misma gente, la misma presión, el mismo estrés, es el que hace que reaccionemos en el momento? Ese es el punto medular, me refiero yo. De cómo prepararnos, verdad? Y sí, verdad? Porque cuando hay cosas estresantes a cada, cada día, verdad? Tenemos cosas estresantes que suceden y puede ser que ya vamos a llegar tarde al trabajo y todo eso. Y el estrés, eso no nomás es, no nomás pasa en la mente y nos olvidamos del estrés y hay que distraernos y ya se pasa, verdad? Yo sé que cuando siento estrés y mucho estrés me afecta a todo el cuerpo, verdad? Yo lo siento que le duele el estómago, que me duele la espalda y todo eso, verdad? Y eso es un cuando hay mucho estrés, verdad? Que se va acumulando, acumulando. Pero cuando hay algo grande que está sucediendo, como los incendios que pasaron hace dos años, verdad? Que vamos a platicar un poquito de eso en un ratito, verdad? Es más que estrés, es ansiedad, es miedo, es todo y todo el cuerpo lo resiente, verdad? Y es como le vamos a dar al cuerpo esa ayudita para que pueda respirar y poder pensar y planear bien si algo sucede, verdad? Y eso es de lo que venimos a hablar, como dice usted, del punto es como cuando sentimos que no tenemos control, que podemos controlar y como nos podemos, como podemos calmar nuestro cuerpo y nuestro corazón en esos momentos. Sí, es cierto. Gracias, claro. Sí, gracias, Alejandra. Y como dijo usted, verdad? El cambio de todo eso es lo que vamos a hablar. Provocan respuestas relacionadas con un montón de emociones, verdad? Las ansiedades a los trastornos de salud mental ya más graves y crónicos, las inundaciones y las sequías prolongadas también son asociadas con la depresión, verdad? Que cuando sentimos mucho estrés, ansiedad y sigue y sigue, sigue, puede causarnos que nos deprimamos, verdad? Por el que no tenemos control y el miedo que no se nos quita y el trauma y las pérdidas, verdad? Que provocan un desastre grande que puede ser que mucha gente perdió su casa, verdad? Perdió todos los valores que tenían en esa casa, a lo mejor perdieron su trabajo, ya no tienen a su comunidad o a Dios no quiera, pero también que pierdan a un ser querido, verdad? Esas son cosas muy grandes que contribuyen más a esas sensaciones y emociones grandes como la depresión, ansiedad o también hasta pensamientos de suicidio, que vamos a hablar un poquito de eso también en un ratito. Y buenas tardes a todos los que están conectando, bienvenidos. Bueno, y el cambio climático, los incendios grandes, verdad? Esos eventos extremos no nomás son asociados con la salud física, la salud emocional, pero también es lo que platicamos ahorita es también entender el comportamiento de uno, verdad? Porque yo sé cuando yo me estreso, yo me enojo, yo soy bien enojona y a veces me enojo por nada, verdad? Y eso es, a veces sé que no, no sé que algo grande sucedió, verdad? Que estoy enojada porque me dijeron algo que están jugando de mí, es porque yo sé que mi vasito de estrés ya está lleno y ya lo que sea que me agreguen ahí, ya yo ya perdí el control, verdad? Es que a veces me enojo y con todo ese estrés también, verdad? A veces se aumenta, se aumenta y se aumenta y se aumenta y muchas personas se hacen más agresivas, verdad? O también la violencia doméstica en muchos casos puede subir en estos tiempos por estar estresado, por estar encerrados en casa, verdad? Cuando estuvieron los incendios no podíamos salir por días y días y todos encerrados. Y nuestra comunidad, la comunidad hispana latina se ve grandemente afectada por estos incendios que sucedieron y también por lo que va a seguir, verdad? Y eso es lo grande, verdad? Que nosotros sabemos que estamos viendo que los cambios siguen y siguen y la verdad es que es importante prepararnos porque eso no es de que ya se terminó, sucedió una vez y se acabó, verdad? Es que puede seguir y realmente va a seguir afectándonos, verdad? Y es importante prepararnos lo más que podamos. Sobre el cambio climático, ya se lo voy a preguntar a ustedes porque todos están aquí queriendo aprender con nosotras. Ustedes, ¿qué piensan del cambio? ¿Cómo se sienten escuchando un poquito del cambio climático? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué preocupaciones tienen? María, díganos. Bueno, en mi caso, sí, a veces sí me rebasa un poco porque sé que estamos entrando apenas. Y ya el año pasado tuvimos una pruebita de lo agresivo que puede ser. Y nos fue muy mal. Yo personalmente me sentí muy desesperada. Me preguntaba en qué parte del planeta podía vivir yo para sentirme cómoda, ¿no? Y eso mismo me hizo estar pensando buscar un territorio donde en una posible o en un posible cambio climático poder de cierta manera refugiarme. Pero creo que esto nos rebasa y va más allá de lo que yo pueda sentir como temor. Veo, por ejemplo, las noticias de México en las partes donde están con las sequías que salen a las calles a protestar porque no tienen agua potable. Ya estamos a, leía que el 80% de la población mexicana tiene problemas de agua. Entonces, entre el calor, la falta de agua, son muchas cosas que es difícil que no te afecte emocionalmente. O sea, debe de haber un impacto muy fuerte en mi cabeza para pensar dónde quiero refugiarme, dónde quiero comprar un terreno en caso de una catástrofe con el cambio climático y decir dónde sí puedo respirar porque no podíamos respirar el año pasado con el calor tan fuerte. Realmente a mí sí me produjo mucho miedo. Sí, y no estás sola. Gracias, María. Sí, el miedo, ¿verdad? El de no saber, sentirse que está uno fuera de control. Soraya, perdón, Soraya. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Soraya Guder. Yo igual que la compañera, también un poco de temor, pero más ansiedad. Ansiedad de todo lo que está sucediendo y luego de que esto lo hemos hecho nosotros a través del tiempo. Entonces, hablamos de reciclar, de no usar esto, de hacer esto porque es mejor y la ansiedad que me da a mí es realmente va a ser un cambio, realmente hace la diferencia. O sea, cuánto tenemos que hacer y no nada más una familia, un hogar, una persona, o sea, todos y todo el mundo, ¿verdad? Es como la pandemia que afectó a todo el mundo. No pienso que va a ser la diferencia lo que hagamos aquí en Portland, Oregon. O sea, tenemos estas conversaciones. Esto se tiene que estar tramitiendo a nivel mundial, es lo que yo pienso. Y me ocasiona mucha ansiedad. Claro, gracias, Soraya. Sí, y también a Esmeralda veo que la verdad también le da miedo y nervios en no saber qué puede pasar, ¿verdad? Así es que no estamos solos, es todos, ¿verdad? Aquí también vemos la encuesta que le dieron a la gente en ese país que ya la más de la mitad de las personas ven que ya está afectando la salud de la población, ¿verdad? Y más de la mitad también ve el impacto del cambio climático en su salud mental. Y vemos el miedo, la ansiedad, ¿verdad? Hablamos del temor de que pueda pasar. Y también Soraya habló un poquito de la culpabilidad, ¿verdad? De que como humanos todos causamos. Y sí, ¿verdad? Empezamos a pensar que esto es grande, grande, grande. Y ¿qué puedo hacer yo como una persona, ¿verdad? O como Portland, Oregon, ¿verdad? De cambiar todo. Esto tiene razón, es grande, ¿verdad? Y por eso es importante y estamos muy agradecidos que están aquí para aprender. Porque esto es ya de la comunidad, ¿verdad? De todos los humanos que están viviendo aquí. De poder hacer esos cambios para poder ayudar al planeta, ¿verdad? Porque la verdad vivimos en un planeta, en tierra donde la tierra nos da, pero la tenemos que cuidar, ¿verdad? Y como que hemos perdido esa conexión con la tierra, ¿verdad? Y hablando del trauma y el estrés un poquito más, porque estamos ya todos platicando como que sí, ¿verdad? Eso ya está pasando. Ya lo estamos viendo. Ya nos dio un poquito de sabor la tierra de qué es lo que puede pasar. Y aquí cerquititas, ¿verdad? Y muchos hemos ya, ya, aunque sea, yo sé que yo estuve encerrada por días, gente, a mí, gracias a Dios, no, yo me quedé en mi casa y la casa siguió aquí, pero muchas personas perdieron su casa, ¿verdad? Y cerquitas, podemos manejar, yo puedo manejar a dos horas y puedo ver todo lo que sucedió, el desastre. Y eso es, eso es estresante, ¿verdad? Y eso ya es grande. Pero también el calor extremo. Yo sé que ya hemos pasado por días calorosos este verano, el verano pasado, y la próxima semana va a estar así en lo que según están diciendo, ¿verdad? Estos días calorosos, ¿verdad? Y yo sé que yo cuando me siento con mucha calor, se desespera uno, ¿verdad? Si uno se siente desesperado, empiezan las emociones, ¿verdad? Oh, la frustración, ya no me toques, no me hables, es que tengo mucha calor, ¿verdad? Y es algo sencillo, ¿verdad? La temperatura, un cambio de temperatura, pero ya cuando es extremo, cuando ya es grande, ¿verdad? Ya vemos, hasta ya empezamos a ver esos, esos cambios de humor, esos cambios de sentimiento que sentimos, ¿verdad? Y qué vamos, qué empezamos a hacer para acalmar, a calmarnos. Mucha gente usa sustancias como el alcohol, ¿verdad? No nomás porque una cervecita fría, pero también porque eso, las sustancias a veces ayudan a olvidar, ayudan a distraerse. También hay más grande en los hospitales, que es lo que vemos en las noticias, ¿verdad? Que gente hospitalizada por los calores, porque no tenían recursos, no tenían casa, ¿verdad? Y vamos, empezamos a ver ya cómo los problemas empiezan, así de poquito, ¿verdad? Que me siento enojado a ya más grande, gente en el hospital, y luego más grande, que más gente en el hospital y no hay suficientes doctores, ¿verdad? Y eso es cuando una calor, y ya vemos, vemos el impacto, ¿verdad? Ya de un desastre grande, que es lo que sucede, más recursos se necesitan y no hay suficientes personas para ayudar a todos, ¿verdad? Y es cuando empieza la crisis, ¿verdad? Y eso es lo que no sabemos que puede pasar. Y es lo que nosotros, es la pérdida de ese control, ¿verdad? De que nosotros sabemos, tenemos la sabiduría de que esto puede ser grande, puede ser grave, puede ser crisis. Y qué hacemos, ¿verdad? Para prevenir, para cuidar de nuestro, nuestra familia, de nuestros hijos. Y eso es lo que nos da, nos da el temor, la ansiedad y el miedo. Flora, sí, es verdad, todos estamos pasando esa ansiedad y nervios, y no solo está pasando en los Estados Unidos, también en otros países, que sigan todo el mundo, ¿verdad? Y es preocupante. Y hablando del trauma y el estrés un poquito más, porque estamos ya todos platicando como que sí, ¿verdad? Eso ya está pasando, ya lo estamos viendo, ya nos dio un poquito de sabor la tierra, de qué es lo que puede pasar. Y aquí cerquititas, ¿verdad? Y muchos hemos ya, ya, aunque sea, yo sé que yo estuve encerrada por días. Gente, a mí, gracias a Dios, no, yo me quedé en mi casa y la casa siguió aquí, pero muchas personas perdieron su casa, ¿verdad? Y cerquitas, podemos manejar, yo puedo manejar a dos horas y puedo ver todo lo que sucedió, el desastre. Y eso es, eso es estresante, ¿verdad? Y eso ya es grande. Pero también el calor extremo, yo sé que ya hemos pasado por días calorosos este verano, el verano pasado, y la próxima semana va a estar así en lo que según están diciendo, ¿verdad? Estos días calorosos, ¿verdad? Y yo sé que yo cuando me siento con mucha calor, se desespera uno, ¿verdad? Si uno se siente desesperado, empiezan las emociones, ¿verdad? La frustración, ya no me toques, no me hables, es que tengo mucha calor, ¿verdad? Y es algo, sí, que habrá que la temperatura, un cambio de temperatura, pero ya cuando es extremo, cuando ya es grande, ¿verdad? Ya ven, hasta ya empezamos a ver esos, esos cambios de humor, esos cambios de sentimiento que sentimos, ¿verdad? Y qué vamos, qué empezamos a hacer para calmar, a calmarnos. Mucha gente usa sustancias como el alcohol, ¿verdad? No nomás porque una cervecita fría, pero también porque eso, las sustancias a veces ayudan a olvidar, ayudan a distraerse. También hay más grande en los hospitales, que es lo que vemos en las noticias, ¿verdad? Que gente hospitalizada por los calores, porque no tenían recursos, no tenían casa, ¿verdad? Y vamos, empezamos a ver ya cómo los problemas empiezan así de poquito, ¿verdad? Que me siento enojado a ya más grande, gente en el hospital, y luego más grande que más gente en el hospital y no hay suficientes doctores, ¿verdad? Y eso es cuando una calor y ya vemos, vemos el impacto, ¿verdad? Ya de un desastre grande, que es lo que sucede, más recursos se necesitan y no hay suficientes personas para ayudar a todos, ¿verdad? Y es cuando empieza la crisis, ¿verdad? Y eso es lo que no sabemos que puede pasar. Y es lo que nosotros, es la pérdida de ese control, ¿verdad? De que nosotros sabemos, tenemos la sabiduría de que esto puede ser grande, puede ser grave, puede ser crisis. ¿Y qué hacemos, verdad? Para prevenir, para cuidar de nuestra familia, de nuestros hijos. Y eso es lo que nos da, nos da el temor, la ansiedad y el miedo. Bueno, Flora, sí, es verdad, todos estamos pasando esa ansiedad y nervios, y no solo está pasando en los Estados Unidos, también en otros países. Que sigan todo el mundo, ¿verdad? Y es preocupante. Unos minutos para hablar sobre los efectos y las consecuencias de los desastres naturales. Y ya hemos platicado un poquito de estos temas, pero queremos separarlos un poquito más, ¿verdad? Porque las reacciones y los efectos al estrés, al trauma, al shock, no nomás son la salud emocional, ¿verdad? Como dijimos que es de la mente y tenemos que cambiar el pensamiento y ya nos afecta en muchas formas, ¿verdad? Muchas veces, cuando estamos, estamos estresados y nos enojamos, ¿verdad? Es que es bien complicado. Nuestras emociones salen de maneras que a veces ni sabemos, ¿verdad? A veces nos dan dolores de cabeza, que no es, es por el estrés, es por la emoción. Así es que queremos hablar de estas cosas un poquito más separado para saberlas, para verlas, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estamos pasando por cosas grandes, no tenemos esa sabiduría o también estamos tan estresados. Nos podemos pausar para pensar de dónde viene esto, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Para conectarse con uno mismo y también para saberlo por sí, alguien de nuestra familia, de nuestros amigos, ¿verdad? Si vemos estos efectos, estas consecuencias, también podemos prestarles la ayuda, ¿verdad? Prestarles un oído y ayudarlos a pasar por estas circunstancias con apoyo. Así es, hablamos un poquito de esas reacciones, de esos efectos, ¿verdad? Y hablamos de la salud emocional. Pero también hay reacciones sociales y hay reacciones físicas de que prestarle atención, ¿verdad? Y esas ya son un poquito más grandes. Y también esas reacciones son, es prestarle atención a esas reacciones y no son lo normal para uno, ¿verdad? Y más bien pensando, sí, para los que tienen niños, ¿verdad? Uno los conoce muy bien, ¿verdad? Saben, cuando conocen la personalidad de los niños y se llevan bien o son más, que son muy tiernos o son muy calladitos, tímidos. Y cuando hay algo que sucede que es diferente, ¿verdad? Que de repente están un poquito más enojones, nosotros notamos, ¿verdad? Que hay como cambiecitos que están sucediendo que no son ellos. Y es lo mismo con todos, ¿verdad? Tenemos ya nuestra personalidad, nuestra forma de ser, pero hay algo que a veces nos causa estrés y empezamos a actuar de manera diferente. Y más bien cuando no lo hablamos, ¿verdad? Así es que, por ejemplo, reacciones sociales. Cuando uno experimenta shock, estrés, trauma, puede ser que la persona, empezamos a notar que se aísla más, ¿verdad? Ya no sale, le gusta estar en su cuarto un poquito más, vemos que se enojan un poquito más, que hay más conflictos con las familias, con los amigos. Y esto, otra vez, fuera de lo normal, ¿verdad? Si estamos viendo eso, puede ser reacción de ese estrés grande. Las reacciones físicas como las que hemos hablado, ¿verdad? Cambios repentinos de apetito. A mí me da mucha hambre cuando me estreso. Me dan dolores de cabeza o dolores de estómago, ¿verdad? Quejas que son somáticas. Y a veces se nos va el sueño y no sabemos por qué. O a veces nos gusta dormir mucho más, ¿verdad? Así es que cuando vemos esos cambios que son fuera de lo normal, es importante prestarles esa atención. Y es cuando a lo mejor ya vamos a necesitar un poquito más de ayuda, ¿verdad? Porque ya es más grave. Es fuera de lo normal o prestar la atención para poder conectarse con uno mismo. Vamos a seguir con las reacciones. Las emocionales que hemos platicado, ¿verdad? El shock, el miedo. Hablamos también de la impotencia, ¿verdad? Sentirse que no tiene una esperanza. La culpa de sobrevivir más bien cuando alguien muere. Y estamos en una situación donde estuvieron cerca de nosotros, ¿verdad? Nosotros sabemos que ellos murieron y uno no. Es muy normal tener esa culpa de que porque ellos sí y ellos no. La incapacidad para sentir ese placer. Vamos a seguir con la próxima. Y las reacciones espirituales, ¿verdad? Que nosotros tengamos mucha fe y de repente nos pasa algo muy grande. Podemos perder esa fe, tener dudas, sentirnos culpables, sentirnos que no tenemos el significado. Y también prestarle atención. Queremos hablar un poquito de los efectos de la cultura, ¿verdad? Porque como nuestra cultura hispana yo sé que es fuerte, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, mis papás cruzaron la frontera para llegar aquí. Yo sé que no fue nada fácil, ¿verdad? Han pasado por cosas difíciles. Y la mayoría de nuestra comunidad pasa por cosas difíciles a diario. Pero también cuando pasan cosas grandes, yo sé que también es difícil pedir ayuda. Nos da mucha pena, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a seguir, a seguir y uno por uno, ¿verdad? Pero también es importante prestarle atención cuando eso sucede en tiempos drásticos. Porque aquí estamos como comunidad, ¿verdad? Y tenemos, hay tiempos donde vamos a necesitar esa ayuda, ¿verdad? Y es conectarse con uno mismo de que, ok, yo sé que yo necesito ayuda. Mi familia necesita ayuda. Necesita de dónde quedarse a dormir. Necesita comida, ¿verdad? Y aquí le tengo confianza y aquí le puedo pedir ayuda. Porque hoy me tienen que ayudar a mí y mañana yo los ayudo a ellos, ¿verdad? Y es tener esa sabiduría por dentro de que esa vergüenza a veces nos impide poquito más a obtener lo que necesitamos en ese momento para sobrevivir. Y lo último es las reacciones cognitivas, ¿verdad? Y otra vez es todo el cuerpo, ¿verdad? Y el alma y el espíritu que nos afecta a todo. Y las reacciones cognitivas es cuando ya empezamos a perder la memoria, que se nos olvidan las cosas, que no nos podemos concentrar bien, tener pensamientos y recuerdos a cada ratito, ¿verdad? Y problemas de tomar decisiones, que todo nos asusta también, ¿verdad? Cuando pasa algo grande. Y todo esto, para los que hemos pasado por algo grande, sabemos cómo se siente, ¿verdad? De siempre estar como a miedo y hemos pasado por eso. Y hasta podemos pensar de cosas que parecen más pequeñitas, ¿verdad? Yo perdí una pulsera el otro día y andado, busque y busque esa pulsera y pensando, ¿verdad? ¿Dónde la dejé? ¿Y cuándo fue la última vez que la tenía? Y me vienen los recuerdos, ¿verdad? Y es un estrés pequeño en comparación con algo grandísimo, ¿verdad? Y hasta esos estreses nos causan, vemos estas reacciones, estos efectos. Pero cuando es shock, se multiplica, ¿verdad? Y esto es parte del cuerpo y la mente tratando de procesar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y cómo voy a sobrevivir. Así es que todos esos efectos son temporales, casi todo es temporal, todo va a pasar, pero es grande, es grande pasar por todo esto. Así es que es importante saber eso y es importante conectarse con uno mismo para saber, ok, estas son las reacciones que están pasando en esta persona o en mí mismo y es importante saber cuándo necesito ayuda, cuándo necesito tiempo para mí misma, ¿verdad? Porque muchos, como dijimos ahorita, vimos en las camaritas, muchas personas no toman tiempo, seguimos, 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 pero el estrés sigue allí, el shock sigue allí, no se va a ir a ningún lado hasta que podamos hablarlo, procesarlo. De verdad, todo se queda atorado en el cuerpo. Gracias. Una cosa positiva que estamos viendo ahorita y también en el noticiero lo vemos más es, bueno, los jóvenes de ahorita, ¿verdad? Que es estrés para nosotros, pero el estrés para ellos es grande, ¿verdad? Ellos están creciendo en esta época donde, imagínense, un niño de 10 años encerrado por dos días, no poder ver afuera porque hay mucho humo, ¿verdad? El miedo que ven a los papás o a las personas que están en casa, ¿verdad? Es el miedo, eso todo se les pasa a ellos, ¿verdad? Y eso es en el mundo que ellos van a crecer. Y nos da miedo a nosotros y vemos que también en esa encuesta cuando les preguntamos a los jóvenes, los nervios, la ansiedad, se sienten enojados, desesperados. Ellos ya están experimentando los efectos emocionales de todo lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Y es bueno de que ellos están sabiendo porque ahorita vemos que se están organizando más. Es lo bonito, ¿verdad? De que ellos quieren hacer cambios y están listos porque están viendo el impacto. Pero también desde ahorita, desde pequeñitos, están resintiendo eso. Así es que es también cómo podemos ayudarlos a ellos, ¿verdad? Y al estar aquí, ustedes están haciendo lo que deben de hacer, ¿verdad? Es cómo me voy a cuidar yo mismo para enseñarles a ellos, ¿verdad? Cómo organizarse, ¿verdad? Qué bueno que sigan ellos organizando, hablando con el gobierno, haciendo lo que tienen que hacer, pero también qué es lo que tienen que hacer para poder calmar su cuerpo en estos tiempos. Y las personas que pueden sobrepasar traumas y tragedias y desastres, bueno, todos pueden. Es difícil y cuando entre más grande, más difícil. Y cuando uno no tiene a nadie en qué confiar y se lo traga todo solo todavía más, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que puede hacer uno para poder sobrepasar eso. Y las personas que vemos que sobrepasan las cosas grandes más pronto son las personas que vemos que viven con buen balance, ¿verdad? Hablamos de ese respeto de la naturaleza, ¿verdad? Gente que pone sus jardines grandes, ¿verdad? Y le enseña a sus niños que, mira, aquí están los tomates y los chiles, ¿verdad? Enseñarles cómo utilizar la naturaleza para que la naturaleza los cuida ellos. Y si uno los cuida, si uno cuida la naturaleza, ¿verdad? El apoyo y cuidado de otros, que es un valor muy grande en nuestra comunidad, que no nomás estamos solos. Y yo sé que también en este país, es más, la independencia es mucho más grande, pero en otros países yo sé que los vecinos, ¿verdad? Que los compadres que están, que vamos a la tiendita que está aquí en la esquina, ¿verdad? No se están cuidando, se están cuidando uno a otro. Y siguiendo esos valores, eso nos ayuda a la gente a conectar, a poder sobrepasar esas tragedias grandes que suceden. Oportunidades para enfocarse en las soluciones. Y yo sé que también es difícil cuando uno está sobrepasando el trauma, ¿verdad? Pensar, ok, ¿cómo vamos a sobrepasar esto? La mente empieza a pensar, ¿qué otra cosa puede pasar? Y empezamos con los pensamientos más negativos. Y el por qué es porque la mente lo que está haciendo es, está tratando de protegernos, ¿verdad? Está estresado, dice, ok, si algo grande sucedió ahorita, ¿qué más puede pasar para poder protegernos? ¿Verdad? Y en vez de empezar, ¿qué más puede pasar? Es las cosas negativas que pensamos y pensamos y pensamos. Y nos invitan enfocarnos en las soluciones, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en vez de qué más puede pasar? Las expectativas de salir adelante, ¿verdad? Tener esas expectativas de que sí se puede. Poder participar de manera significativa como los jóvenes ahorita que están organizando, que están pidiendo cambios, ¿verdad? Tener relaciones y conexiones positivas. Tener límites también, el decir no cuando uno está cansado, cuando uno no puede, con los favores. Decir que no, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuidarse uno mismo, ¿verdad? Para tener la energía de seguir ayudando más y más. Pero si uno dice que sí a todo, ¿qué es lo que pasa? Se desgasta uno, ¿verdad? Seguimos dando y no llenamos nuestro propio vaso. Gracias. Herramientas para enfrentar el estrés. ¿Quiénes aquí se sienten que son muy buenos para lidiar con el estrés? Pueden levantar su manita. A ver, Soraya, díganos, ¿qué es lo que haces para lidiar con el estrés? Pues trato de tener una dieta balanceada, estar segura de tomar suficiente agua, tomar tiempo para mí. En la mañana me levanto temprano para hacer una poca de meditación y journaling. Muy bien. Conectarme con mi energía y en la tarde me gusta leer, salir a caminar. O sea, hago un poquito de todo. Muy bonito. Gracias, Taya. ¿Y los demás qué hacen? Pues lo que yo hago es, escucho música y ahorita en la tarde saco a caminar a mi perra. Llego y si no me cansé, hago un poquito de bicicleta. Una chiquita que tengo en casa y ya me meto a bañar un rato. Perfecto, mover el cuerpo, salir afuera, comer bien, ¿verdad? Estar en comunidad, con familia y lidiar con el estrés. Con los días de hoy, ¿verdad? Es ir cada ratito que muchas veces hasta las cosas más sencillitas como comer bien, ¿verdad? Dormir bien, suficiente. Ir al baño cuando uno tiene que ir al baño, tomar agua. Todo eso es cuidarse uno mismo, ¿verdad? Y esas son las herramientas para enfrentar el estrés que tenemos que escuchar música, bailar. Claro, todo eso, ¿verdad? Es seguir conectando con esas cosas que nos dan vida. En el chat nos dice Lorena, yo me dejo con Cano y rezo el rosario. Mayeli me gusta escuchar música. Denise, me gusta escuchar música. Esmeralda, yo salgo a caminar y hago ejercicios de respiración. Hablar con mi familia y amigos por teléfono. Muy bonito. Gracias a todos. Y sí, esas son ideas, ¿verdad? Cosas bonitas, sencillas que podemos hacer cada día para cuidarnos. Y ahorita regalar las plantas, dar gracias por lo que tiene. Ay, todas las ideas en el chat. Gracias. Y eso es lo que queremos comunicar, ¿verdad? Que no tiene que ser algo grande. Es cómo conectar con el cuerpo para ayudar al sistema nervioso, ¿verdad? Que se altera cada ratito a calmarse. Porque cuando le preguntan mucho de las personas con quien trabajo, en la comunidad, de cómo se siente cuando está bien relajado, la gente no sabe cómo se siente el cuerpo cuando está relajado. Porque no tienen tiempo, no necesitan el tiempo para sentir ese relajamiento, ¿verdad? De que cuando uno está bien relajado, se siente hasta el cuerpo pesado, ¿verdad? Está respirando en lo profundo. Y muchas veces no nos damos el tiempo para sentir esas sensaciones porque no da tiempo. Rosario, gracias, ¿verdad? Bueno, preparación ante desastres, ¿verdad? Hay dos tipos de preparación, ¿verdad? La mochila típica de emergencias, que siempre es algo muy recomendado tener, ¿verdad? O sea, es la preparación normal, como tener la mochila con agua, comida, linternas, todo lo que es un radio, ¿verdad? Lo que se necesite, que esté cerquita de la puerta cuando suceda algo para llevarnos y tener lo que tenemos, ¿verdad? Lo que necesitamos en esos momentos, ¿verdad? Documentos que necesitemos. Yo sé, cuando estaban los incendios, eso es lo que platicaban mucho. Tener algo listo, preparado, por en caso de tener que correr y salir de la casa, tenemos lo que necesitamos, ¿verdad? Para poder vivir. Y también hay la mochila de emergencia socioemocional o la preparación emocional, ¿verdad? Y esas son las herramientas, ¿verdad? De emergencia, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De qué es lo que hacemos para calmar el cuerpo, ¿verdad? Pero con el estrés afecta al cuerpo y afecta al sistema nervioso. Y es cuando nos sentimos alterados, cuando nos sentimos asustados a cada ratito, ¿verdad? Así es que es, ¿qué tenemos en nuestra mochila? Y muchas personas ya nos dieron muchas ideas de qué tienen en su mochila ahorita, de herramientas para lidiar con el estrés, ¿verdad? Para lidiar cuando algo grande sucede. Así es que podemos usar la respiración, ¿verdad? Que es algo que no tenemos que empacar nada en la mochila, ¿verdad? No tenemos que poner el journal, el librito para escribir. Eso lo traemos con nosotros, ¿verdad? Es qué tenemos en nuestro cuerpo, a nuestra disposición, para poder usar para calmar nuestro cuerpo y para darnos el tiempo de respirar. Así es que vamos a practicar la preparación desde el autocuidado. Ok, vamos a empezar la próxima. ¿Qué podemos hacer, verdad? Y ya nos dieron un montón de ideas, pero es seguir, ¿verdad? Con la conexión social. Es la capacidad personal, ¿verdad? De cada persona para resistir el trauma. Eso aumenta cuando están conectados a redes sociales robustas, por ejemplo. ¿Verdad? Ahorita tenemos ese privilegio de que tenemos, estamos encerrados, pero podemos comunicarnos con el FaceTime, con el Instagram, con el Facebook, ¿verdad? Todo lo que tenemos. Y estar conectados con páginas positivas, ¿verdad? Y estar conectados con nuestra familia, que nos ayuda a sentirnos muy bien. Al contrario, el significado del propósito personal también, ¿verdad? Las personas que sienten un sentido de significado en su vida son más propensas para ser resistentes a un evento negativo. Creer en sí mismo y sus fortalezas, ¿verdad? Que es el autoestima, que hemos hablado, que hemos hablado un poquito sobre eso. Pero es cómo nos sentimos, cómo nos sentimos en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Nos queremos o no nos queremos? ¿Cómo nos hablamos de cada día? ¿Verdad? Yo sé que cuando a veces me equivoco o cometo errores, no me hablo muy bien. A veces me digo, ay, cómo eres mental, ¿verdad? Pero es cómo me hablo y cómo cambiar eso a ser positiva, ¿verdad? Porque cuando nos hablamos bonito, cuando nos queremos, es cuando nos vamos a dar tiempo para cuidarnos, ¿verdad? Porque sentimos que lo merecemos, que es tiempo. Porque yo sé que cuando cometo muchos errores es que estoy muy estresada. Es que merezco ir a bañarme un ratito y que no me moleste nadie, ¿verdad? Es que si hay personas en la comunidad y personas que se involucran cívicamente, también se sienten más empoderadas y más fuertes emocionalmente. Así es que si hay personas en su comunidad que tienen mucha pasión a problemas que están sucediendo y quieren ayudar o ven a sus hijos que están involucrados en eso, también eso ayuda mucho porque nos empodera, nos hace ser fuertes y prioridad a la salud mental y el autocuidado, ¿verdad? Y todos hablaron de estas cosas que podemos hacer, ¿verdad? De que algo que podemos hacer cada día, rezar, ¿verdad? Ir a caminar, comer saludable, cosas sencillas que nos enseñan a uno mismo que me estoy cuidando y me estoy dando el tiempo. El balance y el homoestasis, como lo decimos en inglés, es importante notar, es notar qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y es saber cómo nos sentimos cuando estamos en balance, ¿verdad? Porque si nos conocemos, cómo nos sentimos cuando estamos en balance, cómo nos cambia el cuerpo, qué sucede cuando nos estresamos, ¿verdad? Si entendemos eso, cuando pasa algo más grande, podemos notar, ¿verdad? Darnos cuenta que, ah, yo sé que esto no soy yo, me estoy sintiendo así, eso quiere decir que necesito lo que necesita, ¿verdad? Y es, muchas veces no tenemos el tiempo, no nos damos ese tiempo para conocernos a uno mismo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando tenemos reacciones físicas grandes o reacciones de emoción grandes, ese es el cuerpo diciéndonos, tú necesitas algo, ¿verdad? Algo para sentirte mejor. Y es que es notar y darse una cuenta, ¿verdad? Tener el reconocimiento de los recursos que necesita, qué es lo que necesito, cuáles son mis fortalezas y qué es lo que tengo que hacer ahorita. ¿Verdad? Enfocarse uno en el presente y tomar ese tiempo para, ok, qué es lo que necesita mi cuerpo, qué es lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Y utilizar esas fortalezas como el movimiento, ir a caminar, respirar profundo, ¿verdad? Todo eso que va a calmar el cuerpo suficientemente para poder actuar, para poder hacer planes que necesitamos que hacer, para poder seguir moviéndonos y a ver qué tenemos que hacer para cuidar a la familia. Voy a pasar el micrófono a Fabiola para que nos hable de algunos recursos que tenemos. Gracias, doctora. No sé si me pueden escuchar. No sé si hay una mala conexión, pero de repente se corta. No sé si es mi conexión o qué pasa. Sí, 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 se escucha. Ok, gracias. Bueno, pues yo solamente quiero hablarles un poquito de unos servicios de salud mental que estamos ofreciendo en este momento, raíces de bienestar. Especialmente son para las personas que fueron afectadas por los incendios forestales del 2020. Hay algunos requisitos que aquí lo está mostrando en la pantalla, en el flyer que nos está compartiendo Elizabeth, pero realmente el, digamos que el requisito más importante para poder calificar para este servicio es vivir en Oregon. De ahí en fuera no se preocupen por por ningún otro requisito, aunque aquí dice específicamente para algunos condados. Realmente eso no no va a impedir que ustedes reciban el servicio. El servicio se trata de recibir de cuatro a seis terapias gratuitas, sin importar si ustedes o la persona que requiere de estos servicios cuenta con con seguro médico. Eso es independientemente de si la persona tiene seguro médico o no. Las terapias son ofrecidas por estudiantes bajo la supervisión de la doctora Zúñiga. Entonces, si alguna persona está interesada, me pueden contactar a mí. Aquí en pantalla está mi número de teléfono o pueden enviarme también un mensaje, un correo electrónico. Y pues yo los invito a que pasen a que pasen la voz, a que compartan estos recursos, porque pues sabemos que hay muchas personas en necesidad en necesidad de de estos servicios de salud mental. Así que queríamos pasar este recurso siempre ha habido un número de teléfono de verdad por para las personas que tienen pensamientos de suicidio necesitan ayuda con recursos y me inmediatamente que son más de emergencia. Y eso en la última semana ha cambiado el gobierno tiene el número 988, casi como el 911, pero es enfocado en la salud mental. Además, si es que si conocen a alguien que necesita ayuda, que está en crisis, es el Congreso ha pasado. Y eso es que tienen entrenamiento de salud mental para poder aconsejar y ayudar a las personas que están pasando por un estrés, por un trauma grande en ese momento. Así es que le vamos a dejar ese recurso para ustedes, pero también para como dijo Fabiola, para que lo sigan, lo sigan pasando verdad a lo que a los que necesiten. Y antes de que se me olvide también Elizabeth va a compartir con ustedes nuestras redes sociales, los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales, ahí normalmente se publican consejos, respiraciones, videos con algún consejo de salud mental. Entonces, si hay muchos recursos en nuestra página, si gustan seguirnos aquí, aquí la tienen en la pantalla, en Instagram, Facebook y en YouTube. Ahí pueden encontrar muchos recursos para ustedes y de igual manera para compartir con la comunidad. Sí, gracias Fabiola y muchas gracias a todos por pasar una hora, un pasadito de una hora aquí con nosotras. Gracias por la atención, por la participación y por seguir aprendiendo y pasando la información a la comunidad. Cinco pasos a seguir para estar preparados para los enseñes forestales. Forestales, el primero es mantenerse informado, la segunda es hacer un plan para proteger a su familia, tener a la mano todos los artículos que se necesita para estar a salvo y cómo mantenerse a salvo en casa. Para los que aún no les toque evacuar o estén esperando para ver en la casa esperando a recibir más información de las autoridades para decirles qué se tiene que hacer el siguiente y el siguiente paso. Ayudar a sus conocidos y vecinos a prepararse. El primer paso, como dije, es mantenerse informado. Les voy a enseñar una página, les voy a enseñar dos páginas. La primera página se llama publicalerts.org y esta página, ustedes pueden suscribirse a este sistema de alertas. Ellos les enviarán mensajes a sus teléfonos para decirles qué es lo que se tiene y a qué nivel están ustedes para poder saber qué es lo que uno tiene que hacer. Esta página la pueden encontrar en inglés cuando van a inmediatamente a la página, pero también la pueden cambiar en español yendo al menú de lenguajes aquí y seleccionando Spanish, que es español. Le traducirá la página en su total en español. Entonces, esta página se puede escribir para las alertas, les dice las alertas actuales, los riesgos y también tienen más información de cómo prepararse, igual cómo involucrarse en su comunidad y qué es lo que se tiene que hacer después de un evento, de un desastre natural. Entonces, si vamos a escribirnos, pues, si suben la página, se pueden escribir aquí o también donde dice sign up. Entonces, cómo ustedes utilizan esto es pueden hacerle clic en los condados en donde ustedes viven o pueden escribir su dirección de casa en esta barrita aquí. La razón por la que este sistema le pide su dirección o que seleccione su condado es porque cada condado en el estado de Oregon tiene sus propios sistemas de alerta. Entonces, si ustedes simplemente hacen clic en Monoma County, que es la mayoría de Portland y el este de Portland, los llevará al sitio de Monoma County en donde ustedes se podrán registrar. So, este es la primera, el primer sitio web que les quiero enseñar para que ustedes se mantengan informados durante los incendios forestales. El siguiente sitio web que les quiero compartir se llama wildfire.oregon.gov y este me gusta porque les enseña el mapa de los incendios forestales actuales en las regiones, al igual que les da, les da, les da tips y los, les da como paso por paso lo que se debe de seguir para prepararse para los incendios forestales, por ejemplo. Y también se puede traducir en español yendo al menú que está de lenguaje igualmente, no parece que era este. Sí, como pueden ver, español es una de sus opciones. Nuevamente, registrarse para recibir alertas de emergencia. También les da la opción de poderse registrar aquí y pueden ver nuevamente el mapa de dónde están los incendios forestales actualmente. Así ustedes si van a salir, como mencioné en la última sesión, antes de salir a sus casas, si van a hacer un viaje en camino, si van a salir alguna caminata en algún bosque o algún parque, por favor de mirar el mapa de los, el mapa de los incendios forestales actuales para que ustedes sepan qué es lo que uno tiene que esperar ahí yendo a ese, a ese lugar. Como ven, actualmente tenemos nueve incendios forestales activos y se han quemado 2.3 acres en el estado. Entonces, como pueden ver, estas lanchitas acá es en donde tenemos los incendios forestales actualmente. Y podemos ver también los incendios forestales al, de todo el país igual, no nada más de Oregon. Así es que, por favor, ese es uno de los sitios que yo recomendaría que les estuvieran revisando constantemente durante el verano y durante nuestra temporada de los incendios forestales, ya que vemos que la temporada se ha estado alargando como van pasando los años. Sistema, no voy a pasar con esto porque ya vi que el internet sí está un poco lento ahorita, pero la, la tercera, la tercera página web es or alert.gov, es también otro sistema que le va a ayudar a con, a inscribirse para esos sistemas de alertas que no nada más es incendios forestales, sino también son la, cuando tenemos tormentas de inviernos extremas. Y lo único, y también la página también la pueden traducir a español si van al menú que, que estoy mostrando aquí y seleccionan el idioma. Y lo único que van a necesitar va a ser el condado o la ciudad o el código postal en donde ustedes viven y lo, lo escriben en esta barrita que está acá y ya ellos también les dicen el sistema, el sistema de alerta que tiene su condado. Ok, so, manténgase informado. Es, ¿cuánto hay un, cuánto hay un incendio forestal? Tenemos tres niveles de alerta. El primero es be ready, so, se quiere decir, repárese a este, esta alerta que es de nivel verde. Usualmente cuando estamos en el nivel verde, eso quiere decir que nos tenemos que mantener informados, ya empezar a preparar nuestro plan, nuestro kit de emergencia para evacuar. Eso es, y poner más atención a las personas mayores, descapacitadas, porque ellos van a necesitar un poquito más de asistencia para poder evacuar sus casas en caso que lleguemos al nivel rojo. Esas personas mayores deben de empezar nuevamente a tomar medidas de preecuación. El segundo nivel de alerta es amarillo. En esta alerta amarilla lo conocemos como visa. Si alguna vez ustedes reciben algún texto o alguna alerta de esos sistemas de alertas del estado, van a salir en be ready, be set, go now. Cuando ustedes reciban go now es que se tienen que ir. No hay que esperar empacarla. Ya una vez que se tienen la mochila empacar, levantar los niños, las mascotas, sus mochilas y el carro y vámonos a donde les digan que tienen ustedes que evacuar. En be set, en el nivel de be set, que es amarillo, significa que el peligro es significativo en su área. Entonces ustedes están cerca de un incendio forestal. Si no se sienten seguros en este nivel, lo más recomendable es de acudir a un centro de evacuación y seguir su plan de evacuación nuevamente. Entonces usted también, si nos tienen los niveles de alerta, pero es como uno se va sintiendo. Si uno no se sienta seguro en el área que vive, hay que evacuar. Irse a una área en donde está en verde o a los centros de evacuaciones. Cuando ustedes reciban la alerta o vean que su área en donde viven o su ciudad y dice go now, esto como mencioné, significa que ustedes tienen que salir de sus casas, tomar sus mochilas, sus pequeños y tienen hijos, sus mascotas y todo lo que es valuable con ustedes y irse al centro de evacuación. Pero también como explicó la doctora Daisy, hay que mantener la calma. No hay que estresarse mucho porque esto hace que las cosas sean más difíciles, que no piense con la cabeza clara. Así es que hay que mantener la calma. Y por eso es muy importante prepararse antes de que esos incendios pasen para que así ustedes puedan mantener la calma y puedan pensar con la mente en claro. Sus mochilas, todos debieron haber recibido un documento que se ve así. Algunos lo recibieron en blanco y negro, otros en rojo y blanco. Así es que si lo pueden sacar, voy a repasar las secciones y qué significan y por qué las tenemos aquí. Ok, primero tenemos la dirección del hogar. Eso es muy importante porque digamos que si la familia en algún momento o está separada, ya sea porque están en el trabajo, en la escuela, unos se quedan en casa, ellos tienen que saber, especialmente si son niños pequeños, tienen que saber a dónde ellos tienen que llegar, en dónde está su casa, es muy importante detener la lista de quién vive en su hogar para que así digamos que se separan o algo pasa. Ustedes también, quién está en su casa. Por ejemplo, si en un caso que los niños se llegaran a separar de los papás, de toda la familia, ellos tienen, si ellos tienen este documento con ellos mismos, así sea en su mochila, en la chaqueta. Las personas que encuentren o que ayuden a los niños pueden saber a dónde tienen que regresar los niños, con quién, a quién tienen que contactar. La otra cosa que también recomendamos que rellenen es lo de la mascota de los animales porque hay que recordar que ellos también son parte de la familia. Entonces, tenemos ese espacio, describir cómo se ve su mascota, el tipo de raza, el nombre. Y la otra cosa también que muchas veces no es hablado es que en caso de una emergencia, si sea un incendio forestal o algún otro tipo de desastre, muchas veces las líneas de comunicación en los Estados Unidos se pueden estar saturadas. Entonces, a veces hablar fuera del estado o fuera del país se le va a hacer más fácil. Así que tener un contacto fuera de Oregon o fuera del país a quienes ustedes pueden llamar y esa persona puede ser como el trío de comunicación entre ustedes y otros familiares. Así todos sepan en dónde están. La parte de atrás van a encontrar algunas secciones en donde ustedes con su familia pueden pensar de algunos lugares en donde ustedes se quisieran encontrar en caso que un desastre ocurra en sus trabajos, en sus escuelas y no les permita estar juntos. Si ustedes escogen un lugar en donde todos se van a encontrar allí después de un desastre o mientras un desastre, escríbanlo allí y asegúrense que toda su familia o todos los con los que ustedes viven saben cómo llegar a ese lugar, en dónde es, para que ellos sepan igual. La otra cosa que ponemos acá que sugerimos que escriban es su número de contactos de sus servicios públicos como la aseguranza de médico, la aseguranza de casa, la aseguranza de sus automóviles y aseguranza de vida si es que ellos tienen. Por si llegara a pasar algo, ustedes ya tienen cómo contactarse con ellos. Y cualquier otra información, también tenemos un pequeño espacio acá abajo en donde pueden escribir cualquier información adicional. Así sea, por ejemplo, si tenemos una tormenta de invierno severa y alguien se tiene que quedar en casa o necesitan dejar a alguien con sus hijos con alguien, pueden poner esa información ahí, quién es su contacto de emergencia. Entonces, para eso, ese es el motivo de este documento que incluimos en todas las artículos que ustedes necesitan para estar al salvo. Muchos de ustedes ya recibieron la mochila de emergencia que nosotros proveemos a todos los participantes. Algunos de ustedes, algunos de ustedes todavía les debo la mochila, no se preocupen. Yo me voy a asegurar de que esa mochila llega a sus manos después de este taller. Algunas de las cosas que quiero como repasar con ustedes son estos artículos que tienen aquí. Entonces, todas las mochilas tienen una mochila, tienen un silbato, tienen mascarillas. En estas mochilas ustedes recibieron las mascarillas con un filtro que son especialmente para usarlas cuando tenemos los humos de los incendios forestales porque, como nos explicó Denny, son dañinos para la salud. Entonces, ustedes encontrarán una mascarilla así. También tienen los lentes que tienen con un filtro que les ayuda para que el humo no les irrite los ojos. Tienen un botiquín de primeros auxilios y el botiquín de primeros auxilios les indica, tiene como pequeñas secciones que les indica para qué se usa cada medicación que tienen ahí. Tiene un propósito diferente para casos diferentes. Entonces, es lo que van a encontrar ahí. Van a encontrar dos botellas de agua. La botella de agua se ve así. Y ustedes, esta botella de agua tiene 20 años de vida. Si no es abierta. Una vez que es abierta, pues ya no tiene la misma garantía de vida. Las botellas son reusables. Así es que si llegaran a tomar el agua de la botella, la pueden llenar nuevamente, cerrarla y meterla en la mochila. Me parece que deberían de cambiar el agua en las botellas. O si ustedes van a llenar la mochila con agua, se deben de cambiar, me parece, en tres meses, cada tres meses. Entonces, la otra cosa que hemos incluido en esta mochila son estas tabletitas que se llaman NUN. No sé si la pueden ver aquí. Estas tabletitas les ayudan a revitalizar su hidratación. Cuanto hay mucha calor y están expuestos a mucha calor, es necesario estar bien hidratado. Entonces, esto funciona como un electrolito. Y no es necesario tomar este específicamente, este producto puede ser como sueros, bebidas que toman los deportistas, porque tienen los electrolitos que los ayudan a mantener bien hidratados en caso que estén deshidratados. También incluimos estos pequeños como pañuelos. No sé si los pueden ver. Adentro de estos pañuelitos tienen como cristales. Cuando ustedes los sumergen en el agua y los dejan remojar como eso de 15 minutos, estos pueden ser usados para que los ayude a enfriarse en caso que han estado expuestos a calor a altas temperaturas por un tiempo largo. Los pueden poner alrededor del cuello así y a manera que el agua se va evaporando, su cuerpo va sacando la calor. Entonces, esas son dos de las cosas que quiero llamar sus atenciones a ellos. Y la otra cosa es que también hemos incluido una lámpara que ustedes le pueden producir la luz a través. La lámparita que incluimos se ve así. Te vea así. Es así. Tiene la lámpara aquí y tiene una manilla. Al girar la manilla, ustedes pueden producir luz. También es un radio. Entonces, tiene las diferentes estaciones aquí que pueden ver. Y para mantenerse informados nuevamente en caso que llegáramos a tener un apagón y no cargaron los teléfonos, pueden mantenerse informados a través del radio. Y esta lámpara también les ayuda a cargar el teléfono. Solamente que tienen que conectar el cable USB que sea adecuado para su teléfono. Los artículos adicionales que deberían de añadir a sus mochilas, documentos importantes, como ya mencioné. Las información de quiénes son sus servidores de servicios públicos, sus IDs, sus pasaportes, un poco de dinero extra en cash, por si lo llegaran a utilizar. Si información sobre algún abogado de inmigración, si es lo que necesitan para ponerlo allí. Medicaciones y sus familiares tienen personas que necesitan medicamentos, fotos de su familia, mascotas, cualquier otra cosa que les vaya a traer a ustedes y a sus familiares. Mientras que están en este tiempo de evacuación, alimentos, nuevamente esto acóplenlo a como a las necesidades de sus familias y artículos de higiene personal. ¿Cómo mantenerse a salvo en su casa si es que aún no les toca evacuar o siguen en el nivel verde? Asegurarse de mantener las ventanas cerradas para que no entre el humo a sus casas. Saber en dónde está la caja de switch de electricidad para que si la tienen que, si tienen que evacuar de sus casas, apaguen todo en la casa para evitar alguna explosión. Tener en cuenta qué tan cerca tienen el gas de el tanque de gas y propane y nuevamente utilizar su filtro de aire que les mostramos hacer la semana pasada para que así limpie un poco el aire en sus casas. Sus automóviles asegurarse que todo el tiempo esté lleno el tanque de gas por si necesitan evacuar y salir y sus teléfonos asegúrense de siempre tener los teléfonos cargados y verlos para estar en alerta por si reciben algún, alguna notificación que tienen que salir de casa. Ok, y como ya hablamos un poquito de esto con la doctora Daisy, reflexionar nuevamente quién está a su alrededor de ustedes, cuál es su red de soporte a su alrededor de ustedes, con quién deberían conectarse, quiénes son sus vecinos. Entonces, es recomendable crear una red de soporte a su alrededor para que así ustedes vayan teniendo esas relaciones que también los ayuden a superar cuando estamos pasando un incendio forestal. Compartir recursos, sí, conocerse quién está a su alrededor y conocerse a un mismo, como explicó la doctora Daisy, cómo uno maneja las situaciones, cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer para no estresarnos mucho más durante estos eventos extremos. Ok, después de un incendio forestal no regresar a sus casas, al menos que se les haya sido indicado que puede seguro regresar a su casa. La razón por esto es porque muchas veces las estructuras pueden haber sido afectadas por el incendio y no queremos que nada les pase a ustedes. Así es que chequear antes de regresar a sus casas, sus servicios de utilidades, hablar con ellos, cuánto se restaurará el servicio o si perdieron la casa, hablar y dejarles saber eso, su salud. ¿Cómo se siente usted? Nuevamente, como la doctora Daisy nos explicó, hay que chequear con nosotros mismos cómo nos sentimos, nos sentimos mal, si nos sentimos mal, pedir ayuda con nuestros doctores, hablar si está teniendo una crisis mental, nuevamente hablar al 988 para recibir esa ayuda. El aire, hay que tener mucha atención al aire, como nos explicó Denise, a la contaminación del aire, a veces no se puede ver, pero es danía para la salud. Entonces hay que cuidarnos uno mismo para que nosotros podamos cuidar a nuestras familias para poder seguir, para tomar el siguiente paso después de un incendio forestal. ¡Gracias!